como mayoría de la gente tiene acceso al internet o no 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 porque es más barata la internet ahora que al principio ya te digo antes costaba 450 se usé pero de todas formas todo el mundo no puede permitirse tener internet incluso hay personas que su teléfono es tan antiguo que ni siquiera solo mensajes y llamadas ni siquiera puede tener y todo el mundo no tiene una línea móvil o sea todo el mundo no tiene un móvil o sea solo hasta hace unos dos tres años atrás creo que teníamos en cuba unos dos millones de líneas móviles algo así en 11 millones entonces todavía parece que muchos tienen pero todavía si de hecho mi mamá tiene internet por primera vez hace como dos semanas así así que imagínate sí sí